Bienvenidos a Diálogos en Acción, un espacio en el que conversaremos con destacadas personalidades sobre los temas de interés de la sociedad y del partido. Para el Partido de Acción Nacional abrir estos espacios de reflexión y deliberación franca, plural, es parte fundamental para enriquecer la acción política, para conocer y entender los retos que enfrentan la organización desde distintos puntos de vista. En esta ocasión nos acompaña María Teresa Gómez Montt, licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, maestra y doctora en Ciencia Política y Derecho por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM. María Teresa Gómez Montt es autora de la biografía más rica de Manuel Gómez Morín, así como del libro La Lucha por la Libertad de Cátedra. Hoy trataremos el tema Acción Nacional y la Universidad. María Teresa, bienvenida. ¿Qué tal, Roberto? Yo he sostenido que el PAN abandonado ha descuidado su relación con la universidad. Probablemente el PAN ha abandonado o no le ha puesto suficiente atención desde un punto de vista institucional, pero hay que recordar que el Partido Acción Nacional tiene muchas maneras para estar presente, no en la Universidad Nacional, en todas las universidades públicas y privadas del país. Por una razón lógica, hay que ver cuántos jóvenes militan en el Partido Acción Nacional y cuántos de estos jóvenes acuden a las universidades. Yo sí quisiera decir que para los PANistas, cuando estamos en la universidad, actuamos más como universitarios que como PANistas. Mientras que los otros partidos sí van por una tajada del pastel. Y ese corporativismo que incluso empieza a expresarse en algunas universidades, debiera ser parte de la agenda del partido de cuidado de la universidad y de una idea de universidad plural, abierta, donde se recreen distintas formas de ver el mundo y sobre todo donde se genere conocimiento. Bueno, por supuesto que eso es importantísimo, pero quizás en las fallas del Partido Acción Nacional puede estar el detectar cuál es el comportamiento de los estudiantes y de los maestros, porque hay que considerar que maestros hay muchísimos, eméritos incluso, que son simpatizantes o los militantes del Partido Acción Nacional. Y hay que estar más vinculados a ellos y quizás tener un sector o grupos de trabajo vinculados a todas estas personas que forman parte de la academia y yo incluso lo llevaría más adelante para formar gobierno. Para formar gobierno. Para formar gobierno. Porque nos encontramos con que hay ocasiones en que convocan a militantes de otros partidos a ocupar un puesto importante en la administración pública, cuando quizás hay un panista mucho mejor preparado. En las universidades, en la academia, en la investigación. Claro. Tres influencias ha generado, desde mi perspectiva, la universidad al partido y creo que tú lo decías bien en un discurso en la tribuna del Congreso. Primero, la influencia ideológica, buena parte de la agenda de libertades que reivindica Acción Nacional viene de esta discusión en la universidad. Y por otro lado, también una influencia organizativa. El Partido Acción Nacional, así lo diseña Gómez Morín, de alguna manera replica la forma de organización de la universidad. Y en tercer lugar, el aprecio por la técnica como el acompañamiento ineludible de la política. Mira, estás perfectamente informado y eso me da muchísimo gusto porque yo veo que eres un candidato muy joven. Pero me da gusto que los jóvenes traten de conocer la historia de su partido y entender por qué el PAN participe en política y cuáles son las responsabilidades que como panistas tenemos. Ciertamente, quien define el proyecto ideológico del Partido Acción Nacional es la universidad. ¿Y por qué la universidad? Porque como la universidad, Gómez Morín venía de una formación ciertamente universitaria, pero influenciada por los movimientos sociales, especialmente la Revolución Rusa de 1917. Hasta llegar a la universidad en que se da cuenta que es un movimiento manejado por un sector universitario minoritario que trataba de imponer el marxismo como credo único. Ahí es donde Gómez Morín dice, esto no es lo que yo quiero para México. Si no lo quiero en la universidad, tampoco lo quiero para el país. Y entonces él modifica las tesis que tenía sobre lo que debería ser un partido político y finca la ideología, una ideología de equilibrios, el justo medio aristotélico, en la libertad. Y ahí vemos cómo se definen las tesis que traducidas a política vienen de la lucha por la libertad de cátedra que está respaldada en la pluralidad de las ideas y en la libertad de investigación. Y entonces salen esas tesis tan importantes y tan sencillas para el Partido de Acción Nacional, pero que son su eje, como vemos, el municipio libre, la libertad de educación, la libertad de empresa, una economía social de mercado. Entonces, que no nos quede duda. El gran compromiso que el Partido de Acción Nacional tiene para ese movimiento universitario de 1933, que es cuando se consolida la autonomía universitaria. La libertad que hemos reivindicado desde Acción Nacional puede estar amenazada por algún intento de convertir a la universidad en un espacio de captura política, en un espacio de estructuras, en un espacio de corporativización de los estudiantes, de los maestros. ¿Tú ves ese riesgo latente en nuestras universidades? ¿Qué debiera hacer o cómo debiéramos ahora proyectar ese anhelo de libertad en políticas públicas que le den a la educación, y sobre todo a la educación universitaria, una dimensión distinta? Por supuesto que esa amenaza existe. Esa amenaza ha sido real. Vemos cómo los gobernadores, en algunos estados, y no quiero decir que todos, pues son los que deciden el futuro de las universidades públicas de esas entidades. Y bueno, pues también ha sido un factor de control en las aportaciones que hacen a partir de los gobiernos del Estado, que están en la ley. Y pues sí quisiera aclarar de paso que la única universidad que recibe financiamiento público, o sea, del gobierno federal, únicamente del gobierno federal, es la Universidad Nacional Autónoma en México. Las demás universidades públicas tienen un financiamiento concurrente. Una parte la da el gobierno federal y otra los gobiernos de los estados. Pero algunos gobernadores, más en el pasado, porque ahora es más difícil hacerlo, pero existe, tratan de comprar con eso a estas universidades. La deuda que tiene Acción Nacional con la Universidad debiera ser pagada, fortaleciendo institucionalmente a las universidades, dándoles solvencia, solidez financiera, verdadera autonomía, no solamente frente al poder público, sino también autonomía financiera, ideológica, de cátedra. ¿Ves algún intento de reivindicar las libertades como espacio natural de acción política frente a la universidad como partido? Mira, yo siento que de parte del Partido de Acción Nacional ha quedado muy claro. Y te voy a decir, es algo que el Partido de Acción Nacional actúa de buena fe en decir, Acción Nacional no se va a meter en la política universitaria y tenemos a nuestros universitarios panistas que van a cumplir con su responsabilidad dentro de la universidad y ahí los universitarios se han dado batallas maravillosas. En todos los movimientos universitarios ha habido panistas que no llegan con la bandera del PAN, sino que llegan como universitarios y eso hay que valorarlo. Y también el PAN se ha comprometido, no firmando un documento ni nada, a respetar la política interna de las universidades. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que hay otros partidos que no lo hacen y que tratan de tomar esos movimientos universitarios en esa actitud corporativista para llevarlos a sus partidos. Y allí es cuando algunos universitarios con cierta desorientación caen en la trampa. El Partido Revolucionario Institucional, al partido que me refería era al PRD, que antes fue PSU. El Partido Revolucionario Institucional lo que hacía era darles trabajo a estos universitarios. Y, por ejemplo, había facultades como la de derecho que fácilmente eran señaladas como PRD. Hoy no es señalada como PRD. Ahora, no hay ninguna facultad que pueda ser señalada como PRD o como panista, pero sí es importante ver que los movimientos universitarios rápidamente tienen un cauce en estos partidos. Para nosotros yo creo que tampoco sería conveniente sumar esos movimientos universitarios, pero sí tener mayor presencia. Una presencia de discusión, de deliberación, de reflexión, sometiendo incluso las políticas públicas que el PAN impulsa al escrutinio de los universitarios, a la deliberación de los universitarios. Y yo, por ejemplo, iría más allá. Tomaría a la gran capacidad intelectual en todos los niveles que hay en las universidades públicas, pero también en las privadas, para que participen en las acciones de gobierno. Y si además estas universidades que cuentan con personas talentosas y bien preparadas, tienen el sello de tener simpatía con el Partido Acción Nacional, pues qué mejor que eso, porque van a tener la doble visión. Quienes llegan a formar gobierno vienen con la preparación académica, pero además traen la interpretación panista, que es diferente. Y se ve clarísimo en el gobierno, cuando está un funcionario público que llega con ese compromiso del PAN, por verdaderamente transformar este país, a los que están ahí por tener un puesto, por ganar un buen sueldo, o mediano, o lo que sea, pero que en otro momento podrían estar sirviendo a otro partido. La universidad como un espacio de reflexión, de deliberación, de técnica y política, pero también la universidad como formadora de cuadros para la acción de gobierno. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque los universitarios son las personas más preparadas. Tiene una lógica. Son las personas más preparadas y por eso el PAN debería estar más presente con esos cuadros especialmente capacitados. Que a lo mejor no se han acercado al PAN porque no lo conocen. Porque no los ha llegado a Acción Nacional invitarlos. Porque no los han invitado y porque el PAN, al final de cuentas, es un partido muy liberal en el sentido que venga quien quiera y como quiera y nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Yo creo que sí es importante acercarse a estas personas que están en el mundo del conocimiento a formar parte de la filosofía panista y que puedan entender que lo que ellos saben y lo que ellos quieren... Puede ponerse al servicio de un proyecto de gobierno y un proyecto de política. Y que encaja perfectamente con lo que es un partido como Acción Nacional porque mucha gente tiene ideas equivocadas en la universidad. Sobre lo que somos. Sobre qué es el Partido Acción Nacional. Y son equivocadas. Y son equivocadas. En el momento de hablar con algunos de ellos, como que dicen, pues es que para mí el Partido Acción Nacional es un partido religioso, un partido empresarial y algunas otras cosas que son señalamientos externos que no emanan del auténtico comportamiento y de las ideas del Partido Acción Nacional. Yo me quedo con esa última reflexión, María Teresa. El partido debe tener una presencia mayor en la universidad, explicar lo que somos, convocar a los universitarios, dialogar y reflexionar con ellos, no solamente sobre lo que distingue a Acción Nacional, sino también de las políticas públicas que pueden proyectarse desde las tesis de Acción Nacional. Por supuesto. Yo creo que convocar al conocimiento como partido, como institución pública que es, es enriquecer al partido. Algunos se quedaran, otros no, pero el partido puede enriquecerse con las aportaciones de estas personas. María Teresa, muchas gracias por tu participación. Te agradezco mucho. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, María Teresa. Nos vemos en la próxima. Roberto Gil, presidente 2010-2013. Acción para ganar. Acción con futuro. PAN.